Saliendo de Jerusalén, proseguimos en dirección a Jericó y al Mar Muerto, y llegamos a Betania, lugar en el que residían Marta, María y Lázaro, a quien Jesús amaba. Hoy en esta aldea viven unas 17.000 personas, mayoritariamente de religión islámica. La pequeña comunidad cristiana está formada por unas 30 familias. Para los cristianos, entre los lugares más importantes de Betania está la iglesia de San Lázaro, construida sobre las ruinas de una iglesia bizantina y proyectada por el italiano Antonio Barlucci. La ausencia de ventanas nos hace pensar en un monumento sepulcral. La luz que entra a través de los cristiales de la cúpula representan la resurrección de Lázaro y Jesús. Los mosaicos representan los tres episodios del Evangelio vinculados a Betania. Aquí conocemos a Randa, cristiana local. Es un milagro trabajar aquí, sobre todo porque no había trabajado nunca antes. El Señor me ha dado la oportunidad de trabajar en este lugar y esta es su voluntad. He sentido que el hecho de encontrarme aquí es un mensaje preciso de Dios. A pocos pasos del lugar se encuentra el sepulcro de Lázaro, la gruta cerrada por una gigantesca roca a modo de piedra, citada por las Sagradas Escrituras, a la cual Jesús se acercó diciendo, Lázaro, levántate y anda. Otro lugar santo venerado por los cristianos se encuentra en el complejo de la Escuela Ortodoxa de Betania. Según la tradición, aquí donde se encuentra esta pequeña capilla, Jesús se encontró con Marta y María antes de la resurrección de Lázaro. En su interior se encuentra la piedra sobre la cual vemos escrito en griego. Aquí, por primera vez, Marta y María oyeron al Señor hablar de resurrección. Aquí, antes de cumplirse este milagro, ¿qué sucede? Jesucristo se encontró con las hermanas de San Lázaro, Marta y María, y les dirigió palabras de esperanza. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y nosotros somos personas vivas, vivimos la resurrección cada domingo. Aquí, los restos de una antigua calle por la cual muy probablemente caminó Jesús. Muchos turistas vienen aquí de todo el mundo, de Brasil, Italia, Grecia, incluso de Estados Unidos. Vienen para caminar sobre estas piedras, para seguir los pasos de Jesucristo, y decir, Jesús, queremos recorrer el mismo camino del Señor. Muéstranos el camino, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Vivir en la tierra de los amigos de Jesús es un privilegio y una gracia. Debemos iluminar con la luz de Jesús, mostrar nuestro amor por el prójimo y vivir en paz con ellos, a pesar de las diferencias recíprocas. Sentimos también que somos amigos de Jesús, queremos ser sus amigos, queremos estar cerca de Él. Sentimos también que somos amigos de Jesús, queremos estar cerca de Él.